¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar hablando con Mati y Mayra, los chicos de La Vida es un Viaje, que nos van a estar compartiendo su historia. ¡Buenos, Brice! ¡Buenas, buenas, buenas! Ellos ya están viviendo el sueño de Patagonia Alaska. Están como a mitad de camino, como aquel que dice. Bueno, la toma ideal nuestra era nosotros con la maracucha de fondo. Pero como acá en la familia todos trabajamos, la maracucha es la que está agarrando el teléfono para filmarnos. Nosotros estamos re ansiosos por tenerlos acá, pero bueno, por un tema de tiempo no se ha dado la oportunidad. Como sabrán, en cada una de las entrevistas que nosotros hacemos, nos enfocamos en conocer su historia. ¿Qué es lo que más o menos le gusta hacer ruta? ¿Cómo financian su proyecto viajero? ¿Qué han robado? ¿Qué piensa su familia? Bueno, básicamente nosotros tratamos de exprimirles toda la información. Digamos, como nutrirnos de sus experiencias, de su camino, y sobre todo, inspirarnos. Algo que nos llamó muchísimo la atención de esta entrevista es que nos van a hablar sobre papeles de exportación animal. Y ya sé que suena raro, pero si quieren saber de qué trata, van a tener que ver la entrevista hasta el final. Está de más decirle que suscribirse, compartir, darle like, un comentario, es de muchísima ayuda para poder seguir creando contenidos como este. Dale que arrancamos, porque la vida es un viaje. Hola, mi nombre es Mayra, tengo 31 años. Yo soy Mati, Matías, tengo 30 años. Nuestras redes sociales son La Vida es un Viaje. Nos pueden buscar como La Vida es un Viaje.2023. Y nuestra camioneta se llama... La Maracuche. Bueno, yo soy nacida en Melo, pero me crié en Maldonado. Y yo soy fernandino a tales huesos. Nacido y criado en Maldonado, San Fernando Maldonado. Nosotros salimos de viaje el 1 de marzo del año 2023. Y elegimos la frontera de Gualeguaychú para cruzarnos a Argentina, que fue el primer país que entramos. Fue por ahí porque salimos, claro, cuando salimos teníamos a Tokio y el Ministerio de Ganadería de Uruguay te da un tiempo para cruzar después que te da el permiso para salir. Porque eran 10 días y así. Y nosotros, como que hasta que tuvimos que pelear, un poco que nos dieran unos días más porque de que lo pedimos no sabíamos. Pensamos que no iban a dar para cruzar cuando quisiéramos. Cuando nos dijeron que eran 10 días y nosotros teníamos el primero, dijimos, uh, y no nos pueden hacer más adelante, ¿no? Porque el veterinario también tiene un tiempo para que valida el papel de sanidad y eso. Le pedimos que nos dieran con la fecha del día que habíamos ido a levantarlo. La gente buena onda, lo hizo eso. Entonces nosotros salimos el primero, pero el cuarto teníamos que cruzar sí o sí. Hicimos un pedacito litoral y ya cruzamos por ahí, que era la primera frontera que teníamos. La primera frontera. Bueno, en realidad nos conocíamos como de vista, nada más. Yo hacía delivery y le llevaba la comida a la maíz. Yo pedía comida donde él trabajaba y ahí como que nos teníamos de vista, nada más. Y bueno, después surgieron las redes sociales y nos conocimos. Conversaba, conversaba bien. Un día Mati me invitó a salir y de ahí no nos separamos más. A llegar a Punta Ballena, lo de Matenado conoce. Lindo el lugar. Así fue como que nos conocimos. Teníamos ese lugarcito en común aparte que siempre decíamos de qué linda la puesta de hacerle en Punta Ballena y hablábamos de ese lugar. Bueno, vamos un día por ahí. Y bueno, ahí fue una salida y de ahí no nos separamos más. Hasta ahora por lo menos. Cuando conocí a Mati, estaba trabajando en el shopping, trabajaba en una casa de tienda deportiva. Era una de las encargadas que estaba ahí y llevaba casi 10 años. Estaba medio aburrida, ya no daba lo mismo. Yo ya no rendía como debería de rendir, estaba cansada, aburrida. Entonces decidí dejar y dedicarme a estudiar. En realidad yo ya era peluquera, pero nunca había ejercido. Entonces lo que hice fue hacer un curso de manicura que me lo dio una amiga, Karina, le mandamos un beso. Y de ahí empecé a hacer trabajo a domicilio. Después empecé a trabajar con Mati, que él va a contar ahora otro trabajo. Y yo he hecho varias cosas, la verdad. Soy mecánico de profesión. Entonces algún trabajo que hacía por mi cuenta, el delivery, en una empresa de comida familiar, ahí donde conocí a May. Teníamos, yo había agarrado para trabajar en un campo, en agricultura orgánica, y repartíamos verduras junto con la May. Ese era el trabajo que teníamos en común. Así que bueno, yo Ponele tenía dos trabajitos, la May también, y bueno, ese era el tercero, trabajo en común, que era un par de horas. Y ya aprovechábamos para ver, nos tomamos unos mates, bueno, la típica, que casi nunca te ve. Y aprovechá los momentos, que podés para tomar unos mates. Claro, hacíamos eso. Y de repaso, era un reparto de verduras que era simple, eran pocos lugares. Entonces siempre terminábamos en algún lugar, en una playita o algo, y ya nos quedábamos, disfrutando también el atardecer, algo de eso. En realidad no nos costó nada dejar todo. Fue como que bueno, nosotros mirábamos algunos viajeros, después tuvimos la oportunidad de conocer viajeros que andaban en auto, veíamos que había gente que viajaba en bicicleta, que viajaba en moto. Un día conversando, teníamos la oportunidad de poder viajar a España, Mati tenía una amiga allá, que le había dicho que se podía ir para allá, o podíamos irnos juntos, trabajar. Y como que dijimos, ah, estaría bueno. Pero después pusimos a ver los precios, y nos pareció que era mucho para un pasaje, irnos a trabajar allá, a hacer lo mismo que en Uruguay, solo que en otro país, de ilegales. Sí, era como ir a hacer lo mismo en otro país. Más sacrificado, porque uno va sin tener a nadie, ¿no? Bueno, en este caso teníamos unos amigos, pero más nada. Y hacer lo mismo, del trabajo a la casa, la casa a trabajo, y así. Dijimos, quiero que queremos hacer una aventura, queremos disfrutar un poco más de la vida, seguir enroscado en el trabajo. Veíamos que también que se podía, que había mucha gente haciéndolo, que no íbamos a ser ni los primeros ni los últimos. Claro, siempre hay algún loco. Y bueno, y nos inspirábamos también con más viajeros, entonces dijimos, bueno, si ellos pueden, nosotros también. Entonces, ahí fue que decidimos emprender el viaje y la familia nos apoyó. Al principio, como que no nos creían y cuando... Primero nadie nos creía, entonces como que fue fácil, porque, bueno, nadie nos creía, entonces todo el mundo nos daba para adelante, pero no nos creían mucho. Cuando empezaron a ver que empezamos a comprar las maderas para armar la camioneta, que los colchones, que los trozos... Ahí dijeron, bueno, se van. Y que Mati trabajaba en el garage de la casa y que la madre ya lo veía trabajando. y yo dejé de trabajar. Mati dejó de trabajar. Porque yo dejé y me puse en fijo a armar la camioneta. Nos llevó cuatro meses a armar la camioneta. Sí, gracias a que Mati dejó el trabajo. Yo me agarré un trabajito de temporada como para sumar un poco. Y hacíamos mucha venta de garage, de las cosas que no nos íbamos a llevar o que vimos que teníamos de más. Uno acumula muchas cosas estando en una casa fija, acumula mucho y en esta vida como que andás mucho más liviano de equipaje y con las cosas más esenciales. Y ahí nos dimos cuenta que no necesitábamos tanto tampoco para viajar, ¿no? Y que teníamos cosas al pedo. Teníamos muchas cosas, así que vendimos casi todo. Muchas gracias a mí mismo. ¿Y si? ¿Fui el primero en inspirarme? No, en realidad realmente miramos a dos viajeros más o menos que nos gustaban que era furgon ruta. Viajar vale la pena y americano eran los que mirábamos más, más que nada furgon ruta. Sí, sí, era muy buena onda, transmitían mucha linda energía y vimos que se podía vivir viajando y también tranquilo y bueno, liberarse un poco del estrés de la ciudad. Las ganas estaban de salir y no sabíamos cómo, entonces por eso mirábamos también, ¿no? Y como hace todo el mundo nos poníamos como la traba ahí de que fue, nos falta esto, nos falta lo otro. ¿Y cómo vamos a hacer con la plata? Y sí, no sé, y precisábamos también, primero precisábamos nosotros, precisábamos una Mercedes Sprinter o no sé, o una Hilu con la casa atrás o no sé, mirábamos cosas que íbamos a estar mucho tiempo para lograrlo, ¿no? En Uruguay trabajando, siguiendo con la misma vida que ya no tenía cansado para lograr tener un tipo de vehículo de eso. Y después, como dijo May, vimos mucha gente que viajaba en bici, que en moto, bueno, gente a pie. Entonces como que ahí un poco empezamos a hacer, bueno, el click, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Y ahí dijimos, no, la maracucha ya estaba, así que había que darle con la maracucha, aparte, te digo, suerte que salimos de la maracucha. Sí, es todo lo que está bien. Ahora me alegro mucho. Bueno, esto es muy personal, ¿no? Yo quizá lo que puedo llegar a extrañar de vez en cuando es la intimidad de la ducha, de la ducha. Acá nosotros no tenemos un baño como en una casa. Creo que eso puede ser lo que se extraña un poco. Nuestra casita es tan chica que es todo living, comedor, baño, todo se arma y se desarma, pero bueno, cumple todas las funciones, pero claro, como dice más. Pero no es un baño convencional, ¿no? Eso puede ser que se extrañe un poco, sí. Demás, no, no extraño nada de la vida anterior. Yo por mi parte, a la abuela y a mamá, y chao, gracias. No, yo qué sé, la juntabas con amigos, alguna asadita, alguna churizada, así entre amigos, compartir esas cosas que bueno, se siguen compartiendo porque en realidad en el viaje vamos haciendo muchos amigos. Bueno, hoy estamos solo acá en Perú, estamos viajados un poco más solos, pero ponele, cuando salimos que estábamos en Argentina está lleno de viajeros, buena onda, entonces se arma esos encuentros, una cena, compartir un almuerzo. ¿Vos extrañas más lo que decís que es más con lo personal, la familia? Sí, capaz que sí. No lo cotidiano. Sí, la abuela, que la abuela no vendría a visitarnos, ponele, porque mi mamá viene, pero después con mis amigos me hablo mucho por celular, sé cómo están, sabiendo que están bien, ya está. Claro, es que es eso también. la familia, quieras o no, la que está y los amigos te escriben, te escriben constantemente. Al existir las videollamadas, las fotos, los videos, es como que no te da para extrañar porque sabés de ellos todos los días, entonces como que estás más conectado y también como que las relaciones se afianzan un poco más, ¿no? cuando estás más lejos, hablás un poco más, quizás viviendo cerca no hablas tanto con tus hermanos, no hablas tanto con tu padre, no hablas tanto con tu padre y estando lejos, sí, creo que sí. Por eso creo que no se extraña tanto, al menos yo, lo siento. Bueno, la maracucha nos eligió a nosotros porque ya estaba en la familia y bueno, como decíamos, es el vehículo que teníamos y lo quisimos adaptar para hacer el viaje. Primero que nada, por más que uno ve y siempre intenta también nosotros, que también hacemos contenido, intentamos mostrar casi siempre lo más lindo. Viajar también tiene sus partes no tan lindas y bueno, teníamos que ver también si nos íbamos a adaptar al tema de viajar. Me gustaba viajar. Me gustaba este estilo de vida. Hoy en día digo que sí y ahora sí me gustaría capaz mejorar más futuro. Hay una camionetita más grande que tener más espacio. Bueno, es mayor comodidad no entrar parado. Pero bueno, era la camioneta que teníamos y nos pareció un vehículo ideal ni muy pequeño como puede ser un auto ni tampoco es muy grande pero tenemos todo. Es muy económica también. Sí, es motor 1300 es del 2012 trae el motor Five y es un buen motor. Bueno, hemos subido hasta los 5000 metros de altura calle Tierra y no hemos tenido problemas la verdad. Siempre con cuidado, claro, sabiendo que no es una 4x4 ni nada. La verdad que hasta ahora es la que mejor se ha aportado en el viaje digo yo siempre. Está igual. y la autonomía tiene como para 800 kilómetros con un tanque entre 600 y 800 hace bien tirar al medio ahí porque también depende mucho de si hay mucho repecho mucha bajada viento en contra está en la Patagonia donde está más o menos 800 kilómetros con un tanque que trae 59 litros creo si no me equivoco. Así que es un pierdo el maracucha. Viajen el maracucha. Lo mejor que les puede pasar. ¿Qué nos pasó el otro día? Y sí, hay que tener un auxiliar porque pinchás y tenés que tener un auxiliar. Primera vez que pinchás, boludo. ¿Y vos que sos mecánico? Yo siempre llevo mi valijista de herramientas la verdad de lo que podía traer casi todo. Tengo llaves, tubos, todo, un tester para poder solucionar cualquier imprevisto donde sea. No depender de nadie. Obviamente. Hay algo que nos hemos dado cuenta que no tenemos un dos post. El otro día con lo de la Nasta en el aeroníneo. No, bueno, bueno. Pero es un medidor de presión de combustible. ¿Quién viaja con eso? Me manda un mensaje. Bueno, hay gente que capaz que sí. Yo tenía uno en Uruguay y lo dejé y el otro día quería medir la presión porque perdió un poco de combustible por la bomba y calculo yo que fue porque estuvimos muy altos. Inflan las cosas. Entonces hizo presión. Bueno, no lo conseguí y solucionamos igual. Atretamos más la abrazadera y comprobamos que nos hincharan los caños y ya está. Solucionamos. ¿Y el de las ruedas? Tampoco lo tenemos. ¿Qué no tenemos de las ruedas? El que mide la presión de las ruedas. Está fina la magia. Ese también. El que mide la presión de las ruedas. ¿Qué pasa? En Argentina, en Uruguay y en Chile todas las estaciones tienen el... el típico... ¿Qué no tenemos de las ruedas? Los que son de esos países, ¿me entienden? Infla y te va marcando. Pero acá en Perú no hemos encontrado eso. Tiene el aire pero no te mide. No tiene el medidor. Entonces estaría bueno tener esas varillitas que enchufás y te dice cuánto... cuánta presión tiene. Y sí, siempre intentamos andar con el aceite, un poco de aceite para cuando toca hacer el cambio. Andar con un filtro. Vamos viendo en realidad cuando está para el servicio ahí intentamos hacer el dinero para ir comprando lo que hay que hacer en el servicio. si hay que cambiar el filtro de aire, si hay que cambiar el filtro de nasta. Pero herramienta y bueno, y un auxiliar es lo básico. Un auxiliar es lo básico. Te exprimen hasta mano poder. Sí, es verdad. Cuando nosotros nos cruzamos para Argentina, nos fuimos para Córdoba y ahí nos fuimos a San Marcos Sierra. Al mes de salir de viaje estábamos en Córdoba. Sí. Y bueno, la historia es bastante graciosa porque estábamos tomando mate así como ahora no sé qué y yo escuché de lejos como bien chiquitito así. Y yo a Mati escuchá ese gatito y qué fue lo que me dijo Mati? Y le digo a Mai si es negro y chiquito me lo quedo. Siempre me gustaba que me escucho negro. Y me dice mirá, me dice la Mai mirá, déjate joderle. Mirá, me dice cuando miró venía corriendo hacia nosotros el negrito. Negro y chiquito, dos meses y medio tenía. Y balbamos si nos quedábamos con él o no, tuvimos nuestras dudas pero bueno, nos ganó el corazón. Y nos quedamos con él. Sí, sí, se quedó. Igual, bueno, ahí ya cortamos la fábrica pero sí. Nos eligió a nosotros, vino corriendo hacia nosotros y bueno, después se quedó. Ya está. Y acá está. Y en realidad no hay problema con que cada uno sea de un país porque los papeles que se hacen en cada país es lo mismo. Tiene que ir a, tiene que tener obviamente el carnet de las vacunas de ellos con las vacunas al día. Espantoso pero se le llama trámite de exportación. Como que estás moviendo un mueble de un país a otro. Claro, es una exportación que haces de un país al otro. Algunos países te lo dan por 30 días. Según el país de Uruguay a Argentina ¿cuánto nos lo dan? 30 días. Después vos te podés quedar. 60, perdón. 60. Te podés quedar con el animal. Eso sí, cuando salís de Argentina a otro país tenés que hacer ese trámite en Argentina. En cada país hay una entidad que se dedica a eso. En Uruguay el Ministerio de Ganadería, en Argentina está Senasa, en Chile está el SAG, en Perú está el... Senasa. Senasa también se llama. La experiencia que hemos tenido de trámite. Capaz que en otros países tiene otro nombre. Pero no tiene nada que ver que sean de distintos países porque el trámite es el mismo. Y bueno, te piden un certificado de buena salud todas las vacunas como dijo la May. El veterinario te hace ese certificado, te cobra como por la firma y por mirar, por chequear que esté bien el animal y te da su firma. Después vas a esa entidad y esa entidad con la certificación del escribano te hace el papel de exportación ese que decimos. ¿El escribano? Estaba vendiéndolo. Estaba haciendo la propiedad. Con la certificación del veterinario te dan todo para que puedas salir. Te vas a hacer un papel que es el que te piden en aduana. Ahí salís tranquilo más. Eso sí, algunos países te dicen que no podés cruzar con comida. ¿Del animal? Del animal. Y ahí nosotros casi siempre llevamos por lo menos intentamos estar justo. Un kilito de comida dejamos porque nunca sabemos cuando vas a entrar a un país qué comida vas a comprar. A veces cambian las marcas y tenemos que buscar. Claro, si encontrás enseguida. Ha pasado que cruzamos fin de semana. Entonces, siempre que estamos a la edad le digo, bueno, es un poquito que es para lo que va a consumir el animal. Intentamos tenerlo en la bolsa de la comida original. Muchos países estando en la original no te hacen ningún problema y algunos te dicen, bueno, no podría, pero bueno, sí, es entendible. El animal come, entonces, un poco tenés que ahí hacer esa tirilla floja y con el aduanero que te toca. Tendríamos más mascotas. Es una responsabilidad muy grande tener mascotas. No es tener el gato y andar con él como si nada. Hay que buscar lugares para dejarlos cuando tenés que salir. Tiene que haber una sombra, tiene que tener ventilación. Ellos tienen que tener toda su vacuna. Tienen que estar bien alimentados. No le podés dar cualquier comida. Sí, por lo menos para nosotros son como hijos. Son como hijos y entonces no tendríamos más y aparte que a veces es verdad, nos agarramos unos dolores de cabeza porque a veces alguno temea sin querer la alfombra. Le han errado, pero Quilpo cuando era chico se mandó la suya. Ahora, la verdad que ahora un año y medio ya está maduro. Pero bueno, es como tener hijos. Para nosotros es lo mismo. Sí, bueno, en Chile nos pasó que también lo mordió un perro a Quilpo y tuvimos que ir al veterinario. Aparte de los nervios, el dinero también. Sí, Uno viajando vive más autero, entonces como que siempre andás ahí viviendo el día a día. Y los veterinarios son carísimos, cada vez más caras. Queremos por eso porque también el animal tiene que estar bien y nosotros... Claro, no podríamos tener otro animal y que estén en las mismas condiciones y así porque sería un gasto demasiado demasiado ya para nosotros. Cada país como general te da... a las personas nos dan 90 días. Al vehículo a veces le dan 6 meses o también 90 días. Y los animales a veces 20, a veces 30, a veces 60. Claro, pero el animal puede quedar y no tiene ninguna multa ni nada. Claro. Nosotros como personas si no nos vamos en el tiempo que te dan como visa de turista tenés una multa. Y en algunos países... Y con los vehículos es complicado. Sí, es complicado en algunos países que pueden hasta decomisar el vehículo. Así que siempre hay que estar controlando las fechas. Yo por lo general soy de las que entro a un país y ya me explico en qué momento me tengo que ir. Claro, como que dejamos ese día para estar por lo menos una semanita antes acercando una frontera. Pueden pasar cosas, hasta ahora por suerte no hemos tenido problemas. Intentar salir antes, algunos países te dejan salir y volver a entrar y te renuevan, otros creo que no. También a veces podés pagar una prórroga de estadía. Una prórroga de eso se paga. Te lo dejan hacer una vez al año en algunos países. Nosotros nunca hemos pagado, siempre hemos tratado de renovar entra y saliendo en Argentina. ¿Cuántas veces? 6 veces entramos y salimos en Argentina y estuvimos casi un año, estuvimos 10 meses, 11 meses recorriendo y lo único que hacíamos era salir y entrar. En Chile lo hicimos también una vez sola. Estamos en Perú y creo que no se puede o se puede hacer una vez también. Tendríamos que averiguarlo, pero no lo sabemos aún. Pensamos igual hacer el país en 3 meses en esta ocasión. Sí, solo en el Perú. En Cusco. Llegamos a Cusco. En Cusco, exactamente. La verdad que nos está encantando el lugar. Está encantando Perú, ¿no? Desde que entramos, entramos por la frontera por Tacna, Arica-Tacna. La verdad que la gente es hermosa, muy cálida, cariñosa, muy empática con nosotros. Estamos viajando, se acercan, nos felicitan. Sí, buena onda, buena onda. Algunos no pueden creer de dónde venimos. Nada, estamos re contentos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Perú nos ha recibido muy bien. Bueno, en realidad en todos los países que hemos estado nos han recibido muy bien y siempre hemos encontrado gente buena onda, súper cálido. Pero acá como que no teníamos una expectativa. No entramos pensando de cómo nos íbamos a ir, cómo nos iba a ir. Y al revés, entramos pensando nosotros vendemos artesanía, que iba a ser difícil la venta de artesanía por cuestión de conversar con otro viajero y eso que le había ido más o menos. Nosotros acá en Perú hemos visto que vendiendo artesanía, salías a comer, mandás ropa al lavadero. Es equilibrado. Es equilibrado lo que se vende con lo que se gasta y se vive bastante bien la verdad. Sí, como todo el mundo a veces más apretado, a veces menos, pero... Tampoco es que tiramos manteca al techo. Sí, pero bueno, ponerle... En Chile el lavadero era caro. Si te ponés a pensar nosotros en Chile siempre lavamos ropa mal. No era tan barato mandar ropa al lavadero. En Argentina mandamos alguna vez. Y acá en Perú hemos mandado como dos veces ya. Lavamos, pero en realidad cuando estamos en ciudades y eso, no nos gusta colgar toda la ropa y eso. Más, alguna media, algún calzón ahí colgamos, pero claro, no nos gusta tampoco copar. Estamos ahora en un parque con el heno no pondría una cuerda ahí. Claro, no. Hay lugares que no se puede ranchar. Claro. Entonces, bueno, tratamos de ir viendo dónde sí y dónde no. viajando año y medio, ¿no? Viajando un año y medio. En realidad, un año y cuatro meses. Así que hace un año y medio que salimos de viaje. Págo menos. Para mí, yo siempre digo que el viaje empezó antes. Cuando empecé a armar la camioneta, para mí ya empezó el viaje. Como en octubre fue, ¿no? Sí. Pero sí, que salimos de Uruguay un año y cuatro meses. La fecha, ¿no? Un año y cuatro meses. Y el lugar que a mí, por ejemplo, más me ha sorprendido. Son varios lo que pasa. Yo nunca había salido del país. Entonces, como que las cataratas de Iguazú, una cosa, una locura. Ahí coincidió, sí. Conocer ese lugar, con ese movimiento de aguas, las mariposas pasándote por los costados. Una belleza. Después, conocimos en San Martín de los Andes los pozos de Caleufu. Los pozones de Caleufu. Los pozones de Caleufu. Para mí, uno de los lugares que más me ha gustado también. Muy bonito, muy hermoso. Después conocimos... No te voy a ayudar para ver si decimos lo mismo. La Laguna de los Tres en el Chaltel. Hicimos un trekking de 20 kilómetros. Una locura. Terminamos los pies. 20 kilómetros, sí. Los pies desechos. Un lugar mágico. Está el video ahí. Está el video de la laguna. Muy hermoso ese lugar. Bueno, para mí todo lo que tenga nieve también es muy novedoso porque no conocía la nieve. Coincido con Mike con las cataratas. Los pozones son de mi primero porque llegamos a una época muy linda. Pudimos estar, creo que una semana o cinco días por lo menos, ahí metido en un lugar que no había señal. Nada. En esos lugares mágicos, tranquilos. De noche salía y no te veías la mano acá. Para mí, esos lugares me encantan. Si seguimos para el sur de Argentina, sí, Tierra del Fuego, Ushuaia, me parece que tiene unos paisajes hermosos, mucho trekking, la ciudad es hermosa. Pero bueno, el frío es cruel. Es cruel. Y el viento. Son lugares hermosos igual y hay que visitarlos. En Chile, para mí, por primera vez ver un volcán activo largando el agua en el volcán Villarrica. Tengo hasta la foto con el volcán porque para mí fue algo que me desperté de noche y en una digo si el monstruo ese le da por escupir fuego no somos nada. Es cierto, ese lugar fue mágico. El desierto está bueno pero claro, es muy árido. Estaría bueno hubiese haber estado en la época del desierto florido. Bueno, el sur de Chile, Ush, Chiloé. Chiloé. La isla de Chiloé no estuvo un mes. Un mes estuvimos en la isla nomás. Cucao, uno de los lugares que más nos gustó. Tiene unos barrancos, ves todo el Pacífico. Llegamos a ver delfines. Yo nunca había visto delfines en mi vida. Sí, y unos paisajes también está el video ahí. Vimos un... ¿Cómo es que se llama? El ciervito pequeño es el más enano. Un pudú. Un pudú. Vimos un pudú. Vimos un pudú. La fauna y la flora que hay ahí en esa isla es otro planeta. Bueno, Perú tiene unos paisajes. Cada vez que hacemos ruta, hace poco, le ramos una carretera, hicimos 70 kilómetros de ripio. cada piedra así, pero la verdad que el paisaje. Están para ser tranquilos esa carretera, pero bueno, se disfrutan. Sí, ir al lado de los volcanes es una locura. Nosotros que estamos en Uruguay, que es más plano, no tiene tantas montañas, ni tiene... Para nosotros eso es una locura. Sí, muy lindo, muy lindo. Todos los paisajes de Perú, los pueblitos. Estuvimos en Chivay y en algún otro pueblito estuvimos que... Como muy arraigada la cultura de ellos y como que ahí se nota bien la diferencia porque Argentina-Uruguay muy parecido, como que te hallás más o menos el mismo país. Después Chile cambia en algo, pero creo que la cultura en Perú es muy diferente y bueno, es lo lindo, ¿no? El intercambio ese cultural que uno ve. Vimos un casamiento, cómo se celebra. Después vimos un funeral también. Un funeral también. Y lo que tiene acá Perú es que la gente todavía conserva eso de que sus propias vestimentas, su cultura. Sí. Entonces, como que eso te llama la atención. Y bueno, estamos hace un mes en Arequipa, una ciudad que me encantó. Pero nos queda mucho todavía por andar acá en Perú, ¿cómo para decir? Sí. Porque no hemos ido al Machu Picchu tampoco y es uno de los lugares así, top. Así que bueno, acá hay que hacer la platita para vender para el Machu Picchu. Bueno, lo mejor creo que es como la libertad de decir hoy estoy acá, mañana estoy allá. Elegir el lugar donde vas a dormir, la gente con la que vas a conectar, porque quieras o no, viviendo en una casa convencional, si el vecino no te gusta, te tenés que quedar. Paramos acá y el vecino no le gusta o no te gusta el vecino o no te gusta el lugar, te vas. Y lo lindo es conocer la gente, conocer la cultura. Bueno, nos hemos hecho muchos amigos viajeros. Creo que eso es lo más lindo, ¿no? Sí, el compartir, sí. Yo creo que el compartir también el intercambio ese de la cultura, de que uno viene con su baña, como se dice, y bueno, venimos con nuestro mate, viene el uruguayo. Y acá nos enseñaron, por ejemplo, a tomar el té de coca, en Chile nos enseñaron a condimentar con merquén, la sopa y pilla, el ceviche, el pisco, bueno, el intercambio ese cultural está muy bueno, la verdad. Bueno, la gente linda que se conoce, Porque uno estando así, andando así, como que está más expuesto a conectar con la gente. Y más vendiendo artesanía, porque conversás con todo el mundo, tanto conversás con el señor que limpia acá la plaza, como con alguien que anda de turista, de otro país. y entonces como te nutrís mucho toda la gente que conversás y que intercambias algo. Eso es lo lindo de viajar. Y despejés paisaje. Hay mucho lugar por conocer en el mundo como para estar, creo, quieto en un lugar todavía no he encontrado. Como para quedarnos quietos. ¿Feo de viajar? Yo no encuentro que haya algo feo de viajar, porque... Tiene sus momentos, como todo en la vida. Pero como viviendo en una casa también convencional. Claro, un día te levantás rayado y ya está. Claro, pasa, normal. Los problemas surgen tanto viajando. No, cuando te despiertan. Que a veces pasa que parás en algún lugar, no ha pasado, y al otro día, no sé, hay un evento. Entonces, de mañana, tú, 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 se tienen que mover porque hay un evento y vos estás así, sí, sí, un poco más. Viajando o mismo en cualquier lado, entonces estamos dispuestos también a eso. Creo que no tiene tantas cosas malas viajar. No, gente, hay en todos lados. Así que es lo mismo que estando fijo en el lugar. En eso, las cosas malas son lo mismo. Primero que nada, casi nunca miramos no somos mucho de mirar, espoglearnos con dónde vamos para llevarnos la sorpresa linda de que nos guste el lugar. Sí, un poco antes de llegar vamos preguntando qué tal, cómo está país. La seguridad. Conversando con la gente mismo de unos pueblos antes. También somos muy intuitivos a veces porque nosotros si llegamos a un lugar o un barrio y vemos que está lleno de rejas, que los comercios te atienden con una reja que no te dejan pasar y eso vemos que ya te das cuenta que no es seguro. Entonces, cuando pasan esas cosas nos movemos, nos vamos. Pero tampoco nos ha tocado un lugar que digamos... No, no, no. Siempre paramos en lugares de high. No, la verdad que no nos ha pasado. Al revés, nos ha pasado diferente que nos dicen ¿qué eres vos? ¿qué es loco? Cosas diferentes que nos dicen que a un lugar no vayamos, que es muy peligroso o algo y nosotros como somos porfiados como buen uruguayo subamos y la terminamos pasando genial. Bueno, como Mati dijo, nosotros casi nunca tenemos una ruta marcada a menos que bueno, que no sepamos bien qué vamos a hacer. Ahí miramos más o menos para dónde vamos a ir. Hay lugares que hay que visitar, ¿no? Como... Por ejemplo, Cusco. Sabíamos que íbamos a venir a Cusco, pero antes había pueblitos. No teníamos ni idea entonces íbamos parando en algún pueblito, pero con el fin de llegar a Cusco. Eso sí. Sí, marcamos algunas cosas que son como hay que visitarlas, como por ejemplo si vas a Argentina tenés que visitar las cataratas, cosas así. Acá teníamos que venir acá, teníamos que ir al Machu Picchu porque para eso viajamos. Como siempre digo, hay cosas que hay que ir hay que pagarlas. No es ir a visitar las plazas de todo el mundo, ¿no? Y hay que viajar para disfrutarlo y nosotros disfrutamos de ir a esos lugares. Acá teníamos que venir y teníamos que hacer el dinerito para ir ahí a Machu Picchu. Así que hay que hacerlo. Si utilizamos alguna app, sí, Google Maps. Yo se la recomiendo. Tremendo. Me mando para cualquier lado. Tenés que agarrarlo con pinza. Siempre marcate o el camino, me parece. Hay que usarlo y fijarte bien por dónde vas porque a veces no es poner y me voy. A veces te manda por los peores caminos. Y después hay una app que es de viajeros que se llama iOverlander. Esa app está en inglés pero se entiende muy bien. Sí, no es atrás. Te marca dónde hay duchas, dónde se puede dormir tranquilo, te avisa si hubo algún robo. La usamos todos y los viajeros van poniendo cositas y sí acá, si no acá. Yo la he usado y la verdad que a mí me ha funcionado. Acá donde estamos lo vi en un punto de iOverlander. Donde hay pocos lugares para parar. Ahí como que la intentamos usar más. Y si no, mucho parar, consultar con los vecinos. Aparte, el vecino casi siempre queda contento de que vos le avisas que estás viajando y que no sos una camioneta. Ves una camioneta parada, a ver, nosotros decimos la vida de un viaje, está en las redes, da una tranquilidad. Pero hay gente que no tiene las redes y ve una camioneta parada y dice, ¿qué serán? ¿Quién serán? Claro, ¿qué estarán haciendo? A veces para acercarte a algún colegio o algo y los padres están nerviosos. Entonces, está bueno de presentarse, ponerse a la orden. Por lo menos a mí siempre me ha funcionado. Y el vecino casi siempre es buena onda. Te va a ofrecer si precisás agua o yo qué sé. A veces está wifi, yo qué sé. La verdad que con que te dejen estar tranquilo ya está. No cambiaría nada porque la verdad que en un año y medio lo único que hemos hecho una maderita acá para aguantar los cubiertos nomás que se cae bien. Después creo que nos ha funcionado el esquema de cómo armamos. La verdad que no cambiaremos nada. El presupuesto que salimos estuvo bien. Hoy en día viajamos con lo que generamos. No es necesario salir con tanto ahorro. Sí, es que nosotros nos salimos con mucho ahorro. La verdad es que nos gastamos gran plata en la camperización. Y nos ayudó mucho también el tema de que vendíamos, hacíamos feria americana y con eso pudimos poner el panel y eso porque al tener fecha nosotros nos íbamos. Que nos íbamos, nos íbamos. Pero como fue ingresando plata así como que... Se fue dando. Se fue dando a todo. Entonces íbamos mejorando cosas. Gastábamos ese dinero en entraron... Me acuerdo de la venta más grande que tuvimos de garage que vendimos olla, vendimos un montón de cosas, ropa que yo tenía nueva. Entraron casi mil dólares. Dijimos, bueno, con esta plata ponemos un panel, batería y todo. Y bueno, más o menos buscamos ahí a ver cuál nos servía más y se adaptaba a nuestro presupuesto y que funcionara. Acá estábamos. Después en el viaje salimos con una garrafita de tres kilos a cocinilla común y compramos una de diez porque nos dimos cuenta que sí, que cocinamos mucho para lo que nos duraba. Entonces cada tres semanas era estar buscando dónde cargarla, hay lugares que no te cargan o qué difícil, tenés que andarte moviendo para otro pueblo para que te carguen. Y con una de diez dura tres meses, por lo menos nosotros. No cambiaríamos nada. aparte la idea era, como dijimos hoy, salir como estábamos para ver si nos gustaba, nos gusta. No, ahora pensar capaz que en mejorar siempre. Como todo en la vida, uno va pensando en mejorar, pero si salgo de vuelta y tengo la FIA parada en Uruguay, salgo con la FIA. En realidad lo que tuviera creo que me hubiese ido. Pero la FIA fue una buena elección por el tema de todo, repuesto económico, bueno, por suerte no hemos tenido que hacer nada, gasta poco, hay que pagarle la matrícula también todos los años, la patente, entonces también es bastante económica, es un vehículo bastante ideal para comenzar el viaje. Nos pasó en Chile, en Antofagasta, una señora nos dijo que... Estaba viajando, señora. Una señora que estaba viajando que lo que le faltaban eran pitos. Ella dijo que viajaba sola, dijo, le dijo, estábamos en el puesto, me dijo. Ahora lo que salí a buscar, dice, algún pito. Y le digo, bueno, camine que alguno va a encontrar, pero nos cagábamos la risa nosotros. Resulta que eran cigarrillos. Cigarrillos eran los putos. Ay, no. Eso fue como algo... Me decía, me ha visto que le dijiste a señora. Bueno, ella me dijo primero, ¿no? Después no sé, alguna palabra quizás. No, el choque cultural sí. En Chile, ¿no? Cuando recién entramos a Chile. Sí, sí. Algunas formas de hablar. Se habla muy diferente, sí. Algunas expresiones. Y acá también. Sí, acá también. Pero en Chile como que habían cosas que no, no entendíamos. La hueva. Tal vez, alcanzame la hueva. Todas esas cosas. Algunas palabras. Sí, expresiones típicas de los países que siempre... Pero después te terminás adaptando y hasta hablás con la hueva. Por ejemplo, en Chile se dice, cuando algo no les parece o no les da buena impresión o algo, te dicen, no me tincó. No me tincas. O no me tinca. Y si andás muy bien para algo, sos un seco. Sos un seco. Para tal cosa. Y estás seco para tal cosa. Claro. Ah, y te acordás, el primer choque fue en la aduana. En la aduana me dicen... Me dicen, pasamos con los gatos, no sé qué. Le digo, bueno, le abro. Le digo, tengo los gatitos ahí, entonces le aviso. Y lo ves suelto y me dice la mano, ¿y no se le arranca? Y yo quedé, ¿cómo que se arranca? El gato le digo... Como si no se nos escapaba. ¿Cómo si se arranca, señor? Le digo... Ah, y también... Le digo, si no es una moto. Y también otra palabra es, vuelto, el cambio del dinero. Ah, sí. Se le dice sencillo. Sencillo. Si tenés sencillo, es si tenés para pagarle. Si tenés cambio, más chico. Claro. Palabras, pero te terminás adaptando y ya hablamos así. Porque después uno se quiere hacer entender también. Claro. No es que quiera parecerse el idioma ni que uno deje las raíces, pero como que querés que te entiendan. Para que te entiendan. Si va a algún lugar a pagar algo, le decís, ah, le pago con sencillo. Claro. Todo así, pero te va adaptando. Y siempre son graciosos. Esos choques siempre son muy cómicos. Lo primero, son muy cómicos. No. Miedo, yo no tengo miedo. La verdad es que... Pero pasa que eso pasa en todos lados. La gente mira las noticias y lo que vende en el informativo son las cosas malas. Las tragedias. Claro. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la gente no te lo dice con maldad. Te lo dice para que te cuide. Para que te cuide. Y está bueno andar con cuidado. Sí. No regalarse en ningún lado. Por más pueblo lindo que sea o tranquilo, no vas a dejar... Claro, no vas a dejar nada regalado. Hay algo que por lo menos a nosotros nos ha pasado cuando te dicen, ah, ya no vayas porque no sé qué. Ahí es donde mejor la pasas. Porque la gente es súper cálida o te reciben muy lindo o hay un lindo lugar. Entonces, como que... Nos gusta ir igual. Sí, es como que igual la gente cuando ve un viajeo como que empatiza muchísimo. Sí, en realidad en Bariloche nos pasó de que nos intentaron robar. Fueron dos chicos que se ve que no tenían mucha experiencia para robar. Dos maleantes. No nos robaron porque no nos dejamos. No sé si tuvimos miedo en el momento. Los robamos nosotros a ellos. No, mentira. Como que nos quedamos medio shockeados, sí, porque nunca esperamos que en Bariloche nos fueran a intentar robar. La bebé. Este nuevo integrante. No es mentira. La bebé de noche nos íbamos a ir nosotros ahí en la orilla del Nahuel Guapi. Estábamos, tuvimos muchos días y había más viajeros y súper bien. Pero ese día nos quedamos porque estaba feo, había viento, lluvia, dijimos, bueno, vamos a quedarnos, miramos una serie, comimos, estuvimos todo el día adentro. Yo fui a cerrar el baúl y me iba a lavar esas cositas. Abrió la puerta, a mí no me vieron tampoco, como que le encararon dos guachitos ahí. Me agarraron ahí en la puerta, no me tocaron, pero me decían... Claro, le hacían con la mano en el bolsillo. Dame, dame, ¿cómo te decían? Me decían, dame todo que no te vamos a enfermar, no te vamos a lastimar. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Mi reacción fue abrir los brazos y decirle que no. Claro, para bloquear que la entrada a la casa. Claro, que no le iba a dar nada pensando que Mati, no sé, estaba viendo, estaba escuchando lo que estaba pasando. Pero, como pasa mucho que la gente se te acerca a chumiar, a conversar, te dice, ah, ¿cómo dormí? ¿Cómo hacen? ¿Cómo no sé qué? Entonces dije, alguien que está conversando con la madre. Sentía como muy insistente, entonces miré y la puerta tiene un refilón ahí. Miré y era esa, vi la situación de que le hacían así con algo por adentro de la campera. Como había más motorhome, le gritaba, auxilio que nos quieren robar, ayuda que nos quieren robar, algo así. Y ahí me salieron a mí y me decían que me callara, que me iban a quemar, pero me hacían con la mano, pero no veía que tenía, era de noche. Y me tiraron, era una piedra, me tiraron con la piedra y se fueron corriendo y quedó en eso. Por suerte, no pasó nada. Se fueron y no pasó nada. Fue un momento de miércoles, pero bueno, fue ese momento y no se pudieron llevar nada, no se salieron con la de ellos y bueno, quedó en el susto nomás. nos quedamos un día más, inclusive nos quedábamos. Y el otro día nos fuimos. Re tranquilos. Sí, esa fue la única mala experiencia. Creo que fue que estábamos en el momento indicado para ellos. Claro, se ve que pasaban justo. justo lo van. Había gente que estaba hace como tres meses ahí porque estaba trabajando y no le había pasado nada. Al revés, dejaban hasta la camioneta abierta. Así que fue un mal momento, nada más. Cumplí los sueños, hermano. Que los sueños son en vida y... Y la vida es un viaje. Y la vida es un viaje. No, y hay que cumplir las cosas cuando uno tiene ganas. No importa si sos muy mayor o muy joven. A mí me hubiese gustado salir antes. Se dio que salía en este momento. Entonces las cosas son en cada... Para cada uno hay un momento. Los sueños son muy personales. El nuestro, por lo menos el mío, era viajar, salir a conocer el mundo de esta manera y lo estoy logrando y vamos a seguir viajando. Pero, bueno, cuál sea tu sueño es hoy. Y los miedos están en la cabeza. O sea, después que te sacás el miedo de la cabeza y empezás a hacer, hacer, porque hay que hacer. Porque no es solo decir quiero, 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 quiero. Tenés que hacer porque si no, o no salís más o te quedás mirando los videos y decías algún día lo voy a hacer y no lo hacés, hay que hacerlo. Sí, con lo que uno tiene. Con lo que uno tiene. En vez de mirar lo que falta para cumplir los sueños, mirar lo que uno tiene, que el potencial que uno tiene o la necesidad de viajar, no sé, si tenés una bici, mirá lo que vos tenés para cumplir, a ver si podés hacerlo en eso. Seguro vas a encontrarle la manera porque hay, buscándole la vuelta se soluciona todo. Hemos conocido mucha gente que nos dice ay, a mí me gustaría pero me da miedo por la plata, porque me da miedo por que tengo hijos, que me da miedo. Hemos conocido gente que viaja con hijos, que viaja en bicicleta, que viaja de mochilero, sin ahorro, hace lo que puede, teniendo las facultades para hacer lo que sea, podés trabajar. Nosotros hemos vendido pan, alfajores, artesanía, estuvimos construyendo una casa de barro, hecho, voluntariado, acudir con lo que sea, hay que tener ganas nada más y sacarse los miedos. Y acervo. Yo siempre digo que teniendo voluntad y siendo buena persona se abren muchas puertas a donde uno vaya. Podés ir a un lugar que no te entendés el idioma, que no entendés, pero si sos buena persona y tenés voluntad, de alguna manera la gente te va a poder ayudar dándote un trabajito o lo que sea para que vos puedas seguir. Sí, hay que salir de la zona de confort también porque es muy difícil, hay gente que tiene sus cuentas, tiene su alquiler, que tiene su trabajo fijo hace años y no se anima a dejar. Se puede. Yo lo logré, estuve metida que en el alquiler, que en las cuentas, que el trabajo de 10 años, que esto, que lo otro. Yo lo ayudé. Y lo logré. Así que, si yo pude, vos podés. Así que, dale pa' adelante. Dale con todo. Vamos arriba. Nosotros dejamos la cuenta en cero e irnos sin cuenta. Sin nada de cuenta. Menos preocupación, ¿no? Sin contratos de celular, sin tarjetas de crédito. Todo a cero para poder salir, como quien dice, como empezar de cero. Obviamente, con los documentos siempre. Pasaportes, documentos. Claro, sí, la documentación. Después, con lo que vos puedas y quieras, porque en el camino vas dejando muchas cosas, porque de verdad que siempre te va a sobrar y no te va a faltar. Claro, uno sale preparado para la guerra y después es la vida normal. Nosotros hemos dejado muchas cosas en el camino, hemos regalado, porque nos sobran, porque dijimos esto y lo trajimos para que... Claro, tenés que salir y ahí te vas a dar cuenta. Te vas dando cuenta. Podés salir con todo y te vas a dar cuenta que vas a tener que dejar muchas cosas, porque hay cosas que no la vas a usar. Entonces, cada limpieza que hacemos, ponele, del baúl de arriba o cuando desarmamos un poco para limpiar por dentro de los muebles y eso, ahí empezamos. Esto, ah, esta remera tiene un agujerito, bueno, al costado. Esto no lo usé en todo el viaje, bueno, se lo vamos a regalar a alguien. Por ejemplo, le ha pasado a May y salió con poco abrigo y le ha pasado, la verdad, ha tenido la suerte de que amigos que le sobran abrigo le han dado a ella. Eso también, los viajeros como que nos armamos como eso, muy solidario y si a mí me sobra, le pregunto a otro viajero, ¿lo querés? ¿Lo querés? Siempre a alguien le va a hacer falta lo que vos te sobra y a alguien le va a sobrar algo que vos te falta. A mí en particular me han regalado abrigo, ropa. Sí, la May ha ligado con la ropa. Me han regalado muchas cosas. A mí me regalaron un buzo nomás, hay una remera al Diego el otro día. Y bueno, y cosas de Uruguay, de Uruguay, a nosotros en particular, ahora justo en este momento lo que nos está haciendo falta nos estaba haciendo falta era la yerba. Yerba de Uruguay no va a encontrar en Argentina a menos que sea la Canarias que es carísima. Nosotros nos vemos adaptados igual a las yerbas. Uno cuando sale a viajar también deja cosas de lado y se quita un poco eso de la cabeza de ah, preciso esto. No tuvimos yerba dos semanas, tomamos cafecito y nos resolvimos tomando con té. Pero bueno, esas son cosas que acá no vas a encontrar que es la yerba, que es el dulce de leche. Son diferentes. Ay, son diferentes. Son distintas. Te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Te vas adaptando como decimos nosotros. No, es que uno se adapta a las comidas del lugar, se adapta, bueno, a la cultura mismo y también a que uno también quiere probar, ¿no? Sí. ¿Qué come la gente? ¿Cómo viven? Entonces, está bueno vivir esa experiencia. no quedarte siempre en levantarte, tomar mate y comerte un bizcocho. Claro, eso cambia. Si sos muy matero, bueno, traete más yerba, pero en algún momento se va a terminar. Así que bueno. Bueno, acá lo que hicimos, acá un paquete de yerba sale cuatro veces más cara que Uruguay. Y bueno, tomamos menos mate porque es muy caro, la verdad es carísimo. Es carísimo. Pero tomamos igual. ¿La milanesa te la hace? Claro, hay cosas que uno se las cocina. Claro, nosotros cuando estamos aburridos de comer la comida del lugar, agarramos, nos ponemos a cocinar. Claro, cocinamos la comida. No, cocinamos mucho en realidad. Acá en Perú ha pasado que trabajando, vendiendo artesanía, poder irte a comer de tarde en almuerzo porque te sale más barato que comprar las cosas para hacerlo. La May no conozco Uruguay. Yo no conozco todo Uruguay. Creo que Mati tampoco conoce los 19 departamentos. Conocemos alguna parte pero no todo. Yo en particular recomiendo Punta Ballena. Es mi lugar preferido. Me encanta. Como para ir a tomar el mate, ver el atardecer, la puesta del sol. Lindo lugar. Es un lugar hermoso. La Laguna del Sauce, me encanta. donde pasamos una... ¿Dos noches o una noche? Sí, con ustedes. Con los ale que arrancamos. Sí, a mí ahí me gusta. Es hermoso el lugar. Toda la vida viví por ahí, así que me encanta, lo recomiendo. Las playas de Uruguay, tanto las de Rocha como las de Maldonado. No hay playa como la de Uruguay. Las playas de Uruguay son las más hermosas, las más lindas. Rocha, por mi parte. A mí me encanta el departamento de Rocha. Tiene sierra, tiene mar, bueno, lo que es el cabo, la paloma, la pedrera, la fortaleza, Santa Teresa, son lugares hermosos. Y después para el interior, era muy chico cuando fui, pero la quebrada de los cuervos, ahí en 33, muy lindo el lugar también. Las sierras de Minas. Las sierras de Minas son muy lindas. Hermosas. La verdad que si vas a Uruguay, el país es tan pequeño que está bueno recorrerlo todo, porque tiene mucho, sí, tiene mucho para andar, es lindo. Y Colonia también. Y lo podés hacer en poco tiempo, te dan los tres meses que te dan. Te dan los tres meses y es hermoso. Estuvimos en Mercedes, nos encantó. Uh, Mercedes, hermoso también. Mercedes es muy bello, muy lindo, su gente también es hermosa. Las Cañas. Las Cañas. También hermoso, la compañía de Las Cañas. Recorrete todo Uruguay que te va a encantar. Sí, es hermoso Uruguay. Bueno, es nuestro paisito, cómo no lo vamos a querer. Lo llevamos en el cole. Es hermoso. Bueno, acá, creo que todo el video lo dijimos, pero nosotros vendemos artesanía. Somos, ¿cómo es que se llaman? La pareja esa que entraba a los bancos. Ah, Bon & Klein. Bon & Klein. No. Ha ido cambiando igual el tema de la venta de la artesanía. Empezamos vendiendo unas pulseritas, stickers. Y hacíamos unos cuadritos que esos quedaban buenos pero la maíz se me cansó. Después, empezamos a implementar en Argentina los inciensos, inciensos artesanales. Que esos eran de reventa, eso no lo hacíamos nosotros. Camino con los artesanos, con otros viajeros, hemos ido aprendiendo un montón. Sí, es bueno, se forma un intercambio lindo porque si yo sé hacer, no sé, un tipo de artesanía, se lo enseño a alguien y viceversa. Entonces, hemos aprendido a hacer, por ejemplo, lo que es engarces con alambre, con alpaca, con acero, con bronce, con cobre, todo eso. nos han enseñado, siempre podés mirar algún tutorial, pero cuando te lo enseñan en persona y lo hacés en el momento, te queda para toda la vida. Sí, Mati es muy bueno con las artesanías, ahí con un don bastante especial con las artesanías. El don de la necesidad, se llama. Cuando necesitás, es lo que sea, más. Así que bueno, ese es nuestro primer... Sí, lo que nos has traído hasta acá, además de que hacemos contenido para Instagram, para todas las redes, para YouTube, le estamos metiendo mucho a YouTube y queremos crecer ahí, a futuro, queremos vivir de eso, pero... Así que síganos, la vida es un viaje. La vida es un viaje, puntuamente mi libro. Pero bueno, en realidad, es algo que es a futuro, porque necesita mucho... Mucha constancia. Constancia y mucho tiempo, mucha dedicación para que empiece a crecer. Ya la comunidad está creciendo lindo y estamos contentos. Sí. Pero bueno, todavía no da como para decir vivimos fijos de eso. Vivimos de eso. Pero algún día va a pasar más adelante, gracias al apoyo de la gente. Eso sí, es muy importante el apoyo de la gente y que... Que se suscriban, que den like, que lo comenten a los videos. Que compartan los videos, muy importante. A mí en este momento me viene a la mente Ecuador. Y a mí Colombia. Total de seguir, ¿viste? Claro, siempre para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás. Dijo el Oscar, mi viejo, tú subes Matías, que para abajo viene solo. Claro, claro. Tenemos nuestros amigos de la naranja rodante, Lalo y Mariela, que estuvieron en Ecuador y ahora están en Colombia. Mirábamos sus videos, obviamente que mirábamos sus videos. y aparte nos hablamos siempre con ellos y nos van contando y nos van contando cómo la pasaron. En Ecuador la pasaron hermoso, se vive que la gente es súper cálida, el clima es hermoso. Aparte es un país chiquito como el nuestro, entonces creo que hay ahí entendimiento. La venta de artesanías puede ir muy bien porque se venden dólares, es un país que está dolarizado. Por lo que nos decían es un país como acá, como pasa en Perú, vendiendo artesanías así, vendés un par de pulseras, ponéle de la más barata y ya tenés un almuerzo. Nosotros casi todos lo comparamos así, no miramos plata porque la verdad que si te ponés a comparar cuánto es esto en dólar, cuánto es en peso uruguayo, te va a agarrar un pedo, un matete. Entonces miramos, por ejemplo, cuánta pulsera de la más básica, que es la que más sale, tenés que vender para un almuerzo. Cuántas pulseras tenés que vender para llenar el tanque, todo así, compañero. Y por lo que nos han dicho, es un país que, bueno, dos, tres pulseras ya vendés y ya tenés un almuerzo. Y las frutas y las verduras y bueno, el clima, bueno, todo. Bueno, pero si ellos te dicen para dónde arrancá, es para ahí. Para Ecuador. Y vos para Colombia. Y sí, con tal de seguir para arriba y cuando estemos en Colombia te digo, para México. Así que eso, amigos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les mandamos un abrazo grande a ustedes y a su gente también. Siempre los recordamos con cariño. Sí, nos acordamos de la tortita que nos llevaron. De ustedes no, de la torta, no, mentira. No, de ese gesto, la verdad, que nos encantó, aparte, como nos fueron a despedir, tomaron el tiempo de contar en el trabajo, tenían un ratito y se vinieron y se fueron. Me acuerdo que fue, que hicieron un esfuerzo muy grande para despedirse a nosotras. Sí, sí, sí. Y siempre nos acordamos. Así que les mandamos un abrazo grande ahí para toda la familia. Un abrazo grande a los cuatro. Los queremos mucho y bueno, estamos en contacto con cualquier cosa para apoyarlos y para lo que necesiten. Siempre cuenten con nosotros. dale que arrancamos. Esa, y la vida es un viaje.